Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una mirada de tus ojos Quiero tan solo de ti Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una sonrisa de tus labios Para sentirme feliz Me quieres tú, te adoro yo Qué dicha estar así los dos Tú para mí, yo para ti Y así por siempre seguir los dos Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una mirada de tus ojos Quiero tan solo de ti Un poquito nada más Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una sonrisa de tus labios Para sentirme feliz Me quieres tú, te adoro yo Qué dicha estar así los dos Tú para mí, yo para ti Y así por siempre seguir los dos Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una mirada de tus ojos Quiero tan solo de ti Un poquito de tu amor Un poquito nada más Un poquito de tu amor Un poquito nada más Un poquito de tu amor Un poquito más Un poquito nada más Un poquito de tu amor